La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 63.1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. En 2 Timoteo 4.17. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y en el Salmo 34.18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La reflexión de hoy se titula Cada día a cada hora. Augusto Glardon fue misionero en la India hace más de un siglo. Tuvo que sufrir pruebas muy duras, terribles fiebres causadas por las enfermedades tropicales, angustia debida a la presencia de fielas salvajes en el curso de sus giras de evangelización, y más tarde, la muerte de su pequeño hijo de cinco años. En un cántico titulado, Tengo sed de tu presencia, expresó a Dios su impotencia y su dolor, pero también su fe en ese Dios cercano a nuestra condición humana. Esto es lo que dice, Tengo sed de tu presencia, divino jefe de mi fe. En mi debilidad inmensa, ¿qué haría yo sin ti? Cada día, a cada hora, oh, tengo necesidad de ti. Ven Jesús, y vive siempre más cerca de mí. Durante los días tormentosos, de oscuridad, de terror, cuando decae mi ánimo, ¿qué haría yo sin ti? Oh Jesús, tu presencia es la vida y la paz, la paz en el sufrimiento y la vida por siempre. Suscríbete.